¿Y si te dijera que los amigos imaginarios sí existen? ¡Hola! ¿Quién eres? Un amigo. ¿Lo pillas? ¡Ami! ¡Te amigo! ¡Soy Blue! Pero si eres morado. Pues ni idea. Nuestros niños nos han olvidado. ¿Hay más como vosotros? ¡Di que no! ¡Sí! Cuando sus niños se hacen mayores, tienen que buscarse unos nuevos. ¡Puedo encontrar a quien sea! ¡Tú hueles raro! ¡Yes! Pues quiero conocerlos. ¡Hola! A veces, cuando me pongo nerviosa, hago... ¡Alecidas! No le mires a los ojos. ¿A cuál? Da igual, está fatal. ¡No! ¡Aaah! ¡Dios! ¿Cómo puedo ayudarlos? Podrías salvarnos a todos. Eres la elegida. Por última vez, ponte unos pantalones que estás dando la nota. ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Es que es tan emocionante! ¿Entonces somos compañeros? No nos precipitemos, ¿vale? ¡Tío! ¡Qué clase de niño! Creo un Ami invisible. Y mami dijo que muchas chuchas no son buenas para la tripita, pero yo dije... ¡Uy, qué mal! Se te ha escapado, ¿eh? Lo siento muchísimo. Huele a podrido. ¡Eres el Ami graders!! ¡No! ¡Bien! ¡Es un amor! ¡No! ¡No! ¡Su! ¡No!